ok vídeo número 495 del curso de java vale ya tenemos el primer reporte ya tenemos la sección en el formulario me estoy buscando aquí eclipse id y el formulario que nos permite parametrizar el primer reporte con cantidad de clientes fecha inicio fecha final los botones para visualizar y guardar un reporte el segundo reporte consiste en voy a abrir aquí la presentación este reporte reporte con los tipos de servicio de lavandería más solicitados ok entonces a ver voy a ubicarme en el editor en acceso a datos bueno esto es tipo servicio tipo servicio más solicitado obtener tipos de atención acá es básicamente lo mismo tipo de servicio entre paréntesis atención de lavandería más solicitados ok en entonces a ver copio esto obtener los tipos de atención más solicitados básicamente son 10 entonces empecemos a diseñar ese reporte ese formulario para generar ese reporte entonces arrastramos un j-panel debe ir debajo subamos el subamos este no así no es subamos el subamos a ver nada si no es vamos al código ok ok donde está reporte panel dos objetos j-panel hay aquí j-panel este es el primero este lo voy a crear acá adelante listo por aquí panel reporte listo ok el orden de agregación importa entonces a este panel le especificaremos un layout de tipo jay guris form layout ok y el border será de tipo title border coloquemos un título que diga tipos de atención más solicitados entre paréntesis 10 damos clic ahí en el botón ok vale y empezamos a diseñar el reporte el formulario para ese reporte bueno claro que aquí solamente bastaría con un botón un botón que diga a ver si podemos cambiar el el ancho porque no se puede modificar otra vez queda así cambiamos el tipo de layout y le colocamos no de tipo formulario sino de tipo border layout ahora sí arrastramos el botón ok entonces bueno serían dos botones el de visualizar y el de guardar control z y hacemos lo siguiente en lugar de un border layout lo podemos dejar de tipo grid layout y la configuración sería cuántas columnas una cuantas filas dos pues son dos botones ok botón este sería el primero y este el segundo el primer botón va a ser btn reporte 1 visualizar aquí es b reporte 2 para que no colisione con el otro nombre de variable visualizar sigue el botón de guardar btn reporte 2 guardar el texto del botón va a ser guardar listo podemos dejar un espacio entre los botones seleccionamos el panel a este panel le podemos colocar pnl reporte 2 listo el espaciado vertical digamos 10 puede ser así aumentemos lo en 15 ya está ok ese sería el formulario solamente hay dos botones este botón tendrá un event handler al igual que el otro botón clic derecho clic derecho ad event handler action action perform listo entonces guardamos esto nos dirigimos a intelij y en el archivo y en el archivo generación reportes frame aplicamos lo siguiente simplificamos para que quede una expresión lambda listo 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 generar visualizar reporte 2 y aquí sería guardar reporte 2 un comment formulario para visualizar y generar y guardar un reporte y guardar el reporte 2 ok listo tan 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 necesitamos utilizar a partir de ahora la herramienta jasper soft studio la estoy ubicando a ver por aquí está ok el reporte 2 es muy parecido a este entonces básicamente podríamos sacar una copia de este archivo y adaptarlo es lo que haremos para agilizar un poco ok continuaremos en el siguiente video y